Oh, aldeuela de Belén, afortunada tú, pues en tus campos brilla hoy la sempre eterna luz. El Hijo tan deseado, con santa expectación, el anunciado Salvador, en ti Belén nació. Calladamente Dios nos da su incomparable don, así también impartirá sus bendiciones hoy. Ningún oído acaso perciba su venir, más el de humilde corazón lo habrá de recibir. Oh, santo niño de Belén, desciende con tu paz. En nuestras almas nace hoy, limpiando todo mal. Los ángeles del cielo, te anuncian al nacer. Ven con nosotros a morar a Cristo Emmanuel.